hola qué tal amigos yo soy el chef gabriel y el día de hoy te voy a enseñar una receta de pastel de tres leches casero en donde vas a poder aprender a realizar el pan desde cero el relleno de tres leches desde cero el jarabe de tres leches y un delicioso merengue italiano para darle esta decoración flameada así que no pierdas más tu tiempo que el pastel y yo te estaremos esperando inscríbete